Voy a dar algunas pinceladas del tema de la PYME, de los factores y qué se espera. En realidad no hay muy buena, es complejo el tema porque lamentablemente el gran porcentaje de las empresas en Chile son PYME y el gran porcentaje de la fuerza laboral pertenece a ellas. Entonces es un tema complejo entre que el esfuerzo laboral y la empresa se ven afectada en ambos porque están correlacionados y se ven afectados en ambos. Ahora voy a exponer, voy a compartir pantalla. Ya, vamos a ver los factores a considerar en las PYME. La crisis causada por el COVID le ha afectado significativamente, lo que da cuenta del impacto de la paralización de numerosas actividades. Esto ha afectado con fuerza sus ingresos y el impacto ha sido de gran magnitud. Que las empresas han perdido más de la mitad de sus ingresos habituales. A esto se suma un aumento significativo de sus costos operativos, principalmente en las medidas de protección y control que ha debido implementar para proteger los trabajadores del contagio. El cumplimiento de las obligaciones tributarias en términos de tiempo y costos son elevados para la PYME. Mucho más cuando tienen que llegar a fin de mes y tienen que responder a las obligaciones de sueldos, haya o no haya un flujo. Esta crisis sanitaria ha sido relevante en dejar de recibir clientes, en mantener un stock que no se vende y sin dinero para pagar los impuestos. Hablándolo simplemente. La informalidad en las PYME es otro factor que afecta al desarrollo del negocio. Hay diversas razones por qué no se formaliza. O bajo ignorancia. Por ejemplo, el proceso de registro es costoso, que toma mucho tiempo, dicen algunas empresas. Otras empresas son demasiado pequeñas. Muchos dicen no veo el beneficio. Otras dicen que no saben registrarse. Esas informalidades también causan un problema a la hora de optar por beneficio en crisis. Ya sea por pandemia u otras crisis. En cuanto a los recursos humanos, constituye el capital básico para gestionar una institución. Primero, cuando parten con el emprendimiento, se enfocan en la producción. Y después, en temas financieros y contables. Y cuando surge un problema, el recurso humano cobra visibilidad y no se percatan de la capacidad de este, sino actúan bajo la reactividad. O sea, en dificultades, en debes de prevenir, van actuando sobre la dificultad. Y eso también es un factor importante en las pymes, que deberían considerar. Las pymes también están adoptando tecnología y su promedio de gasto es al borde de 100.000 pesos. Por tema de tecnología, ya sea porque usan el tema de virtual solamente para tener un alojamiento de mails. Y no le sacan otro provecho que es, por ejemplo, las redes sociales, las páginas web. Y cuando llegan a lograr eso, es una inversión muy grande. Las pymes pueden coexistir también en produciendo bienes similares. Sin embargo, dentro de tal consistencia, se diferencian por tener diferentes tamaños o producir bienes con ciertas características diferenciadoras. Para que una pyme predomine en un sector determinado, se deben cumplir ciertas condiciones. En primer lugar, los costos que debe invertir para poner en marcha una empresa no deben ser demasiado grandes. Ya que si se presentan costos fijos considerables, éstas no serán rentables. Y en segundo lugar, el producto o servicio no debe requerir una publicidad masiva. Las pymes suelen instalarse en sectores donde la economía de escala no tiene importancia. Pueden coexistir con grandes empresas y produciendo productos parecidos. Sin embargo, esto solo ocurrirá cuando se trata de explotar nichos con alta demanda y que valora la diferenciación de productos. En cuanto a la inversión de tecnología e innovación, tenemos el comercio electrónico y los medios de pagos digitales. Es clave apoyar a la empresa de menor tamaño en su capacidad para obtener en forma digital. Por la necesidad de que una parte relevante de su empleado trabaje desde sus hogares y para que las transiciones con clientes y proveedores se puedan realizar digitalmente. Algunas medidas específicas tienen que ver con facilidad de infraestructura y software por el teletrabajo. Plataformas de comercio electrónico, capacitación y asistencia técnica para la digitalización de las empresas. La inversión en nuevas tecnologías es uno de los desafíos más importantes que deben enfrentar los emprendedores de cara al futuro. Las estadísticas dicen que hay un 95% de las empresas que usan internet solo para enviar, recibir y recibir mails. Y un 78% creen que por su tamaño no es necesario digitalizarse. Es costoso, pero hay un error. Hay que pensar que la inversión en tecnología está generalizada en las pymes, lo cual es relevante a este aspecto en plenaria de la economía digital. Es necesario que las pymes vean el efecto más a corto plazo de esta inversión. En sentido, creo que estas empresas están ávidas de mayor apoyo del gobierno en materia de financiamiento y lineamiento relacionado al mundo digital. Dado el desconocimiento que aún existe sobre esta materia. Bajo esta perspectiva, es importante destacar que las pymes han entendido que la transformación digital es un modelo de negocio incorporativo. Ayudará a mejorar su empresa, el trato con el cliente, disminuir costos y ser más atractivo para los consumidores y ver su la competencia. Bajo esta perspectiva, es importante entender que todo incidente de seguridad va a costarle dinero a la empresa. Pero hay una opción, que son las nubes. El servicio se paga por insoledades, lo que beneficia a las pymes, a diferencia de las grandes empresas, y no cuenta con la mayoría de las ocasiones con un flujo de caja que les permita hacer una inversión importante. Esta nube, generalmente, se les otorga y ahí pueden alojar su información y no es de índole costoso. Ahora, el gobierno ha implementado una serie de medidas de protección a las pymes, tanto en el ámbito tributario como de financiamiento. En beneficios tributarios, la postergación del pago de impuestos a las rentas, pymes. Medidas sobre deudas tributarias con la Tesorería General de la República, postergación del pago del IVA, postergación del pago de contribuciones, suspensión de los pagos provisionales mensuales, reducción de impuestos, timbre y estampilla, gastos de empresas serán asestados como gasto tributario, aceleración de pagos a proveedores del Estado. Y como financiamiento, nueva capitalización del Banco del Estado, crédito con garantía estatal y otros. Esto otro puede ser que salgan en el camino bonos o subvenciones, que todavía no están en, ¿cómo se dice? En tabla. Si bien el gobierno puso en marcha una serie de iniciativas para que la banca financiara a las pymes con crédito FOGAPE, la evaluación del riesgo de la entidad bancaria continúa operando de la misma manera previo a la crisis. ¿Qué quiere decir? Es decir, que no consideran que estamos en una crisis sanitaria, en donde lo que decía mi compañera, que los bancos no consideraban que están bajo un ambiente de crisis y que igual solicitaban los papeles como si tuviéramos un Estado normal. Y eso no es lógico, no es ayudar. Y si a esto consideramos el aumento de la morosidad y la situación de riesgo de múltiples empresas, hoy las pequeñas y medianas empresas se enfrentan a un escenario bastante complejo. Sin duda, mientras más pequeña la organización, mayor es el riesgo para el banco. Y por lo tanto, un cliente no muy atractivo para financiar. Esto nos lleva a establecer que en pandemia se configuró un nuevo escenario, que son las tres P. ¿Qué significa? Pandemia, políticas de riesgo más restrictivas de los bancos y ausencia de venta, safe pursuit, las cuales en su conjunto se convierten en un enemigo mortal para las pymes en Chile. Pero no todo está perdido. Existen varias maneras de ganar la batalla de las tres P para apuntar a la guerra final donde se juega el todo o nada para la supervivencia. La negociación estratégica con los bancos para levantar financiamiento. El mejor cliente para los bancos es aquel que no necesita financiarse, puesto que implica un menor riesgo. Por lo tanto, una tasa de provisión menor para la institución financiera. Por ello, es relevante pensar en todos los elementos que puedan fortalecer su calificación de riesgo y scoring como deudor financiero. No guardarse nada que sume, ni de las sociedades, ni de sus socios. Por ejemplo, si la empresa o el socio tiene un activo a su nombre, debemos evidenciarlo de la mejor forma posible para demostrarle al banco que tenemos garantías como deudor. Por otro lado, meses de ventas, acelerar facturaciones. Un tema no menor es preocuparse por chequear su situación financiera y de ser necesario borrar algún informe de ICOM, a pesar de que deberían no tomar en cuenta el ICOM en crisis de pandemia. O pensar en estrategias que potencien un perfil de bajo riesgo. También están los financiamientos con subsidios, que hoy existen aproximadamente 13 fondos para financiar proyectos Corfo y Cercotec. Los más conocidos son Crece, Digitaliza tu almacén, Mejores Negocios, Fortalece PYME, Consolida, Fondo Consolida y Expande, Evaluarlo y Hostal por las más que le acorde a la PYME. También están las empresas de financiamiento no tradicional. También podemos acceder a otros formatos de financiamiento, como el Factoring, el Leasing o el Leaseback, créditos con garantía de activos muebles e inmuebles. En general, esta opción es un poco más compleja porque pide más, acreditar mucho más activos y te pone en juego tu empresa. También están las compañías seguros, que también otorgan flujos de dinero, o sea, flujos a través de propiedades, avalando las propiedades que tengan los socios o la empresa en sí. Actualmente existen instancias en que las empresas pueden rentalizar sus activos inmobiliarios tales como deudas bancarias mínimas sobre activos que hoy valen cuatro o cinco veces más que cuando se compraron. Esa es la idea de avalarse de una propiedad, de ser dueño de una propiedad, y avalarse con esa propiedad a pedir ayuda financiera para reactivar el negocio. Por otra parte, la retrasación de activos y la configuración de una propuesta de crédito para que una compañía de seguros pueda otorgar un crédito a largo plazo, donde la cuota mensual será de hasta un 50%, menos del costo de lo que tendría ese mismo financiamiento, y en un plazo menor, comparado con un banco. Eso sí que le pediría más, la propiedad que haría mucho más, ¿cómo se dice?, más restrictiva de tener, en caso crítico, de disponer de ella. Eso es un pero en esta negociación, con lo seguro. También, ¿qué se espera para el futuro? El cuadro que se ha ido conformando, el cuadro que se ha ido conformando en la actualidad, la tendencia, mejor dicho, hacia un choque de oferta, dado que las pymes están en situación de vulnerabilidad, porque el capital de trabajo con que cuentan es pequeño, y también porque estas empresas en general no tienen utilidades extraordinarias, desde el punto de vista microeconómico. Esto hace que altamente endeudadas en el corto plazo, con lo que la presión sobre sus operaciones del día a día es muy alta y crucial para mantenerse vivas. Es fácil, entonces, prever que una gran parte de ellas podría no resistir y pronto desaparecer, lo cual necesariamente llevar a tasas de desempleo mayores, con el casi seguro aumento del trabajo informal, la desaparición de empresas corresponde a una destrucción de la base productiva, lo que disminuiría la oferta de productos. Por otro lado, el gobierno se había pronunciado... Por otro lado, el gobierno... No, voy a explicar esto primero. Aquí se ven, aquí están las ventas reales del comercio minorista de la región metropolitana. Si ustedes ven, el total del índice es el 19,9%. ¿Qué significa? Que ha bajado un 20% en la variación del marzo 2020 a 2019. ¿Qué significa? Que todo el sector vestuario, calzado, artefacto eléctrico, línea de hogar, muebles, supermercados, supermercados, han bajado sus ventas, y sobre todo los supermercados tradicionales, que son el tema de atención pública. Después están las ventas reales de minoristas, aquí están las pymes. Si se dan cuenta... Mira, voy a mostrarles algo acá. Si se dan cuenta que veníamos en octubre, venía con una caída por el estallido social. Trataron de soportar el estallido social, tomándolo seguro, respondiendo a las medidas de ayuda que podían disponer ellos, ya sea crédito, etc. Hasta que en enero ya se veía subiendo el tema de las ventas en las pymes, repuntando, reactivándose. Pero llegó la pandemia y tiró todo, casi al 50%, a la mitad dejó de percibir ingresos. Se dan cuenta justo en abril, cuando empezó el confinamiento. Y dadas las medidas que ha tomado el gobierno, ha tratado de reactivar las pymes, pero al día de hoy aún sigue plana la curva, no ha ascendido para repuntar, porque las medidas que han tomado no han sido de largo plazo, han sido de corto. O sea, por ejemplo, permitir que pagar, no pagar ppm en tres meses, ¿eso de qué le sirve a una pyme? De no pagar ppm. Si el tema es, el tema es que necesita financiamiento para poder solventar los costos básicos de la pyme, que son los costos fijos, que son los sueldos, son los gastos comunes, arriendo si tienen arriendo, seguridad en las mercaderías, seguridad en lo virtual, ¿qué se refiere? Proponer nuevas estrategias de negocio para las pymes. Esas serían buenas ideas para conocer, o sea, para emprender y reactivar las pymes. Muchas pymes como restaurantes se vieron afectadas porque tuvieron que cerrar de la noche a la mañana. De la noche a la mañana tuvieron que despedir 200 personas, 100 personas, cadenas de restaurantes pequeñas, de 5, de 6 locales, pagando por contrato obligado a pagar arriendo. Arriendo carísimo. Y que sin tener que venta, se vieron apremiados con el flujo. El gobierno había pronunciado también por medidas orientadas a dar mayor liquidez, entre las cuales se encuentra el pago al contado de todas las facturas emitidas al Estado, hasta principio de abril. En otras palabras, se proclama el compromiso de que se les vaya a pagar lo que el Estado está obligado a pagarles, cosa que no se vio óptima en todas las pymes. En la misma línea se anunció la ampliación de las garantías estatales para préstamo y un plan de capitalización del Banco Estado, por un monto de 500 millones de dólares para entregar créditos a las pymes, sumado a los 500 millones que ya habían aportado para hacer frente al estallido social, que tampoco fue muy óptima la ayuda. Las líneas de crédito que se otorgarán serían equivalentes a tres meses de venta. Tres meses de venta cuando una pandemia puede durar dos años. Es ilógico, es ilógico, de periodos normales, de la empresa entre octubre de 2018 y septiembre de 2019. En ese promedio de venta estaban calculando, cuando en ese periodo también estaban malas las pymes, porque ya venía una crisis en el país económica. La tasa de interés era del 0% o negativa y el plazo podría alargarse hasta 48 meses, a partir de un periodo de gracia de seis meses. Eso daban, pero ¿qué sacaban con que se endeudara la pymes? Si después al final no iba a tener costo a los 48 meses, recién se iba a empezar a reactivar. Y reactivar, ¿cómo? Algunas. A las empresas que soliciten estos créditos. Se le da a postergar los créditos que habían solicitado antes de la crisis. La iniciativa estatal prioriza la entrega de créditos a las pymes, las cuales, en ausencia de una reestructuración de las deudas, sumarán estos posibles nuevos préstamos a los créditos que traían como arrastre. Esto debido a que las líneas planteadas por el gobierno serían estrictamente para cubrir capital de trabajo, es decir, para pagar los sueldos de los trabajadores, que según un contrato vigente. Eso sería una buena opción, pero que se haga todas las pymes y considerar las pymes informales también. No obstante, con esto, se podría comprometer la solvencia de la empresa en el largo plazo, ya que en la práctica tendrá que amortizar dos créditos, lo que podría generar un problema de falta de caja para cubrir. Parecería más, parecería más adecuado que los bancos realizaran una reestructuración de pasivos de sus clientes pymes, de manera que las empresas traspasen sus porciones de deuda de corto plazo a largo plazo, y que pueden pagar las deudas de arrastre cuando terminen de pagar los créditos originados por el capital de trabajo, para evitar que paguen dos créditos al mismo tiempo. Esa sería una buena idea de ayuda a las pymes. Dada la condición de la economía chilena, creemos que no es sano que las pymes se endeuden más de lo que ya están. Esto porque en su mayoría tenían problemas de caja que ya venían desde el estallido social. Los costos de producción y financiero antes de la crisis del COVID. Un aumento del endeudamiento, aún teniendo ventajosas condiciones que se han anunciado, podrían acarrearles problemas financieros mayores en el futuro inmediato. Creo que el Estado puede gastar más. Esa es mi teoría. Se puede proponer que el Estado bonifique a la empresa con el pago del 70% de los sueldos a los trabajadores, con contrato vigente y que la empresa coloque 30% restante. De esta manera la empresa puede sentir seguridad para realizar nuevas inversiones una vez que se salga de esta situación. Y los trabajadores estarán seguros de que pueden protegerse en forma clara, perdón, quedándose en la casa en estos momentos. Sobre todo aquellos que no pueden realizar teletrabajo, que es muy importante, que es la gran parte de los sectores de pequeñas empresas. Por otra parte, si se aleja la restricción productiva y el temio shock de oferta, que complicaría aún más ya la crítica situación actual. No creo que genere inflación llamado, no creo que esta situación genere inflación, ya que el Estado, al Estado, ya que al gastar el Estado. Porque en esta gran crisis está arrojando una gran cantidad de recursos ociosos, por lo que a aumentar la demanda, las empresas podrían hacer lo mismo con la producción. O sea, al aumentar la demanda, obvio, va a aumentar la oferta. O sea, no haría un efecto inflacionario. Finalmente, la adaptación de algunas pymes a esta situación de emergencia impulsará más adelante un cambio de cultura organizativa, como fórmula para transitar en el mercado durante los próximos meses. Este cambio de cultura previsiblemente se extenderá en el tiempo, ayudando a que los modelos elásticos se impongan, no solo en el entorno de la gestión, sino también en el ámbito de la prestación de servicios. Las empresas apostarán por impulsar la autonomía de su capital humano y por implementar fórmulas de trabajo que faciliten. Dará una imagen de empresa facilitadora, flexible y funcional. Se proyectará al mercado con nuevas propuestas de valor. Eso sería ideal que las pymes, claro, tienen todo para cambiar, pero sí necesitan urgentemente ayuda financiera, estrategias de capacitación, de ayudas digitales, a las pymes. ¿Por qué? Porque si estas no tienen, no son ayudadas por esa estrategia, no van a poder reactivarse y van a pasar dos o tres años y no va a haber una pymes, una fortaleza laboral que pueda hacer circular el dinero para que puedan reactivarse las empresas, porque todo va correlacionado. Si yo tengo flujo, gasto, muevo la economía, así la empresa compra y así. Todo es un ciclo constante.